Hola, aquí ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal, soy Alejandro Barbosa y hoy vamos a hablar de innovación, creatividad y cómo aplicarlo en la educación y en general en la vida diaria. Así que ¿Quieres saber más? Quédate hasta el final. ¡Empecemos! La innovación hace referencia al proceso de introducir nuevas ideas, conceptos, métodos, productos o servicios que generan mejoras en diversos aspectos de la sociedad, la tecnología, la economía o en realidad en cualquier otro campo. La innovación implica la creación y aplicación de soluciones novedosas para resolver problemas existentes y satisfacer las necesidades emergentes o simplemente mejorar la forma en que se hacen las cosas. La innovación en la educación hace referencia a la introducción creativa de nuevos enfoques, métodos, tecnologías, estrategias y o prácticas en procesos educativos. Todo para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, adaptar la educación a las necesidades cambiantes de los estudiantes y la de este mundo en evolución. También implica repensar y transformar la manera en la que enseñamos y en la que aprendemos con ese propósito de aumentar la participación, el compromiso de los estudiantes, promover el pensamiento crítico, creativo y desarrollar habilidades para el siglo XXI. La creatividad es un flujo poderoso de energía mental que desencadena la habilidad humana de doblar, romper y mezclar conceptos, ideas y perspectivas previamente separadas. Es esa chispa que enciende la imaginación y lleva la mente a explorar los confines de lo posible. Al doblar, la creatividad permite que las nociones preconcebidas se flexionen y se adapten a nuevos contextos, transformando lo que una vez consideró inamovible en una forma más maleable y receptiva. Al romper, la creatividad desafía las estructuras y normas establecidas, alentando la disposición de cuestionar y desmontar lo convencional para dar paso a soluciones disruptivas e innovadoras. Y al mezclar, la creatividad combina elementos dispares para crear amalgamas únicas y sorprendentes, tejiendo conexiones entre disciplinas y enfoques aparentemente distantes para formar nuevos y emocionantes horizontes. La naturaleza de la creatividad también está profundamente arraigada en la especie humana, actuando como una fuerza impulsadora que nos lleva a explorar lo desconocido y a desafiar lo establecido. Al liberar la creatividad, los individuos podemos descubrir nuevas vidas de exploración mental, aprender a abrazar la incertidumbre y afrontar la complejidad con ingenio. Al fin y al cabo, no solo enriquece nuestras vidas con descubrimientos asombrosos, sino que también nos conecta con nuestra capacidad innata de ver el mundo con ojos frescos y encontrar el asombro en cada esquina. En la educación, es como un lienzo en blanco que invita a los estudiantes a doblar, romper y mezclar las normas preestablecidas. En este contexto, la capacidad de flexionar las ideas existentes, explorando diferentes ángulos y perspectivas para encontrar nuevas formas de abordar problemas, para crear algo completamente nuevo y sorprendente. La creatividad y la innovación son los faros que guían la senda hacia un futuro emocionante y tecnológico. Estamos dando vida a un mundo donde las mentes curiosas y adaptativas se convierten en arquitectas de cambio. Con la tecnología como nuestra paleta y la educación como nuestro lienzo, forjamos una narrativa en la que la realidad creativa desafía las fronteras de lo posible y la innovación transforma sueños en realidad. Hacia adelante, hacia un futuro iluminado por la fusión inquebrantable de la mente creativa y la voluntad innovadora. Chao, chao.